Cada vez que usted usa jabón antibacteriano o usa antibióticos para combatir una infección, hay algunas bacterias que sobreviven. Y funcionarios médicos en una conferencia en Berlín advierten que esos sobrevivientes nos conducen hacia una apocalipsis post-antibiótica. Hablamos de, si esto continúa, el crecimiento de superbacterias, la muerte de la medicina moderna, un apocalipsis post-antibiótico. No solo necesitamos antibióticos en la vida diaria para las infecciones bacterianas, por supuesto que no para las infecciones virales, pero en realidad muchas personas son propensas a las infecciones a través de sus tratamientos contra el cáncer, el trasplante. Hay pacientes con diabetes que son más propensos a infecciones, por lo que perderíamos la efectividad de proteger a los pacientes. En el mundo posterior a los antibióticos, esos funcionarios pronostican que cada procedimiento invasivo se vuelve más peligroso, desde la cirugía crítica hasta las operaciones ambulatorias comunes. Piense en las operaciones comunes, las cesáreas, el reemplazo de caderas, esas cosas serían mucho más arriesgadas si no tuviéramos antibióticos efectivos. Los supermicrobios matan y siguen aumentando. Los investigadores en la conferencia estimaron que 700.000 personas en todo el mundo mueren cada año por infecciones bacterianas resistentes a los medicamentos, y ese número podría aumentar a 10 millones al año para 2050. Luis Alberto Facal, Voz de América.